Empezar con una ingresada de Berkeley, ¿sí? Que hay mejor que empezar con una persona, con una chava que trabaja en uno de los estudios más importantes de este país, en un estudio histórico, estudio 13, 19, perdón, es que deberían de cambiarle los nombres a los estudios, pero bueno, una disculpa a Pancho Miranda, y bueno, pues una larga trayectoria a pesar de que eres muy joven, y pues bienvenida aquí, nos vas a hablar de temas muy interesantes, les hago la recomendación de que si quieren hacer preguntas y respuestas, pues más o menos como que quieres interactuar con el público, ¿o quieres dar un tiempo? Acordamos que para manejar bien el tiempo, al final vamos a dar una sesión de preguntas, levantando las manos para que se pase el micrófono, y pues te cedo la palabra Michelle, bienvenida. Buenos días a todos, quiero agradecer a la fonoteca por su labor, realmente abrirnos este espacio a los especialistas en audio de nuestro país, y eso es un mérito enorme. El día de la inauguración, el lunes, realmente se mencionaron cosas muy valiosas para nuestra historia como mexicanos, nuestra historia fonográfica, cuándo sucedieron las primeras grabaciones, quién las hizo, y cómo hoy por hoy seguimos haciendo historia todos los días, desde todos los frentes, desde el audio, la parte de los técnicos en vivo, los técnicos de estudio, los ingenieros, los productores, los artistas, el gobierno, toda la gente que trabaja en algún rol relacionado con la cultura. Entonces agradezco mucho a la fonoteca por su excelente labor y por su apertura a hacer este tipo de eventos, sé perfectamente la logística, el esfuerzo y la planeación que conlleva, entonces agradezco mucho a todas las personas involucradas. Y también a los organizadores, ya del encuentro per se, muchas gracias por su labor. Y a todos ustedes por tomarse esta mañana para venir aquí. Esta ponencia la diseñé para foros internacionales donde hay gente que habla primordialmente inglés, entonces está en inglés pero yo voy a ir diciendo todo en español, entonces lo importante es enfocarnos en las imágenes y en los audios, yo les voy a ir contando todo en español y pues también sé que aquí varias personas deben de hablar inglés, entonces las diapositivas están en ese idioma, pero aquí nosotros vamos a ir haciéndolo todo en español. Para comenzar voy a presentarme, los que ya me conocen saben de mi trayectoria, los que no, quiero hacer una breve presentación también para que pueda yo pues dar un poco de contexto de por qué estoy aquí el día de hoy como parte de los especialistas en audio de nuestro país. Mi nombre es Michelle de Sashí, soy productora musical. Estudié producción musical e ingeniería en audio en la Academia de Música Fermata aquí en la Ciudad de México. Cuando entré a la Academia de Música Fermata ya había yo tenido una aproximación con la música, ya que desde los cuatro años de edad toco piano, después empecé como vocalista en coros y con maestros, y después empecé a tocar violín. El violín es realmente más de hobby que profesional, es una herramienta para entrenar mi oído y comprender la música. En Fermata estudié pues las bases que me dieron la comprensión de todo lo que es el universo de nuestra profesión, desde todos los ángulos multiintegrales, no nada más la parte artística sino también la parte técnica, la parte tecnológica, la parte de los negocios y en general todo lo que está eslabonado para consagrar lo que es que una industria, un show en vivo por ejemplo, lleva muchísimas empresas de la mano para trabajar, para lograr entregar esa clase de calidad a la audiencia. Entonces de ahí decidí que pues quería llevar mis estudios al siguiente nivel y estudié en Berklee College of Music, Music Ignition and Music Business. Music Business pues creo que es bastante obvio, ¿no? La parte de los negocios, todo lo que son contratos, regalías, licencias, sincronizaciones, managers, etcétera, todo lo que significa cómo monetizamos nuestro trabajo, cómo logramos hacer las cosas con la formalidad y el proceso adecuado para generar a corto, mediano y largo plazo un retorno de nuestro trabajo, tanto como creativos, como técnicos o los que estamos en la intersección de ambas, ¿no? Creativos y técnicos. Y bueno, de ahí estudié Music Ignition, que es la parte de cómo impacta al humano psicológicamente la música, cómo creamos emociones, cómo con sonidos transmitimos a las personas la idea emocional que queremos transmitir. Y después de ahí empecé a trabajar ya en estudios de grabación, de mezcla y de masterización, tanto en Estados Unidos como en México. El 2015 fui la persona más joven de entrar a la mesa directiva de la AES México. La AES México es la Asociación de Ingenieros en Audio. Les comento todo esto también para que ustedes, pues, me imagino que aquí deben de haber diferentes personas, tanto las que van iniciando como estudiantes, como las que ya tienen más tiempo y ya tienen una trayectoria, tanto como los que, pues, a lo mejor ahorita sea la primera vez que oyen de la AES México, o personas ya consagradas. Entonces, todas estas asociaciones a mí me ayudaron a ir comprendiendo todo nuestro gremio, desde todos los ángulos. Después de ahí empecé a trabajar justamente en Estudio 19, el estudio que fue ahorita mencionado, y justamente los audios que voy a mostrar en esta sesión y que vamos a analizar y compartir anécdotas, fueron grabados en ese estudio. Actualmente he trabajado en más de 60 proyectos nacionales e internacionales, tanto en estudio como en vivo. En vivo me enfocé en la parte de la grabación multitrack, la logística, todo lo que es, digamos, que este lado de la producción musical en vivo. Y, pues, he trabajado con músicos como Sac Round Band, Natalia Lafourcade, Jenny Andy Mexicats, Pepe Aguilar, Chicorea, Padmatini, Danny Elfman, Mala Rodríguez, Antonio Sánchez, etc. Abajo está una foto donde salgo en un trabajo en el Auditorio Nacional, otro en Estudio 19, otro con la mesa directiva de AES México, y otro en Harvard, cuando estuve recibiendo mi diploma por negocios. De ahí, ahora sí, ya acabó la biografía y vamos a empezar ahora sí a la parte de nuestra ponencia de hoy. Todos aquí hemos vivido que cuando ya queremos profesionalizar nuestro trabajo, a veces las cosas se ponen muy serias. Ya cuando estás en el estudio pagando y trabajando con gente que lleva muchos años de trayectoria, la situación en el estudio puede tornarse un poco, digamos que cuadrada. Puede empezar uno como productor, como ingeniero o como incluso artista, a caer en hacer las cosas un poco como duras. Incluso puedes llegar a estresarte mucho. No sé si aquí alguien le ha tocado. Estás en una situación donde dices, híjole, pero en mi casa a mí me salía bien, o en mi show a mí me sale bien. Y cuando te ves en un lugar donde estás siendo analizado, donde se necesita precisión y dominio de tu técnica, a veces las cosas se ponen un poco complicadas. ¿Cómo hacemos que esa complicación regrese a una zona de deleite, de disfrute e incluso de diversión? Aquí es donde voy a hablar un poquito de la creatividad. La creatividad es pensar, encontrar y aplicar nuevos y viejos elementos para desarrollar protocolos y lograr nuevos e innovadores resultados. Entonces, cuando estamos en el estudio de grabación, obviamente hay líneas de acción. Voy a grabar una vocalista. ¿Cuál es la línea de acción? ¿Entramos al estudio y hacemos lo que sea? Puede ser una línea de acción. Pero la línea de acción profesional es que de entrada ese vocalista ya debe de saber qué va a cantar. Entonces, la creatividad, desde lo que yo he aprendido bien lograda, tiene que estar también bien cimentada. ¿Para qué? Para que todas las personas involucradas en este proceso se sientan con las suficientes bases de ahora sí ya me pongo creativo. Entonces, ¿a qué vamos aquí a este punto, por ejemplo? ¿Quién de aquí quiere ser productor musical? ¿Podrían hacer la mano al lleno? Perfecto. Como productor musical, aquí es sumamente importante que conozcas las habilidades de tu vocalista. ¿Cuál es su rango? ¿Lo estamos sabiendo aprovechar bien? ¿Es una chica contra alto? ¿Es mezzo-soprano? ¿Es soprano? ¿Es soprano-ligera? Si es hombre, la misma historia, ¿no? ¿Es tenor, barítono, bajo? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Y cuáles son sus debilidades? ¿Se le acaba al aire a la primera frase o no? ¿Sabe mantener muy bien su legato? Todo esto tú lo vas analizando en toda la preproducción antes de entrar al estudio. ¿Para qué? Para que si tú notas que su ejecución con un par de sencillos comentarios o consejos puede mejorar, justamente eso lo hagas a solas con el vocalista y no ya adelante a lo mejor de todo un equipo de trabajo. Lo que queremos siempre es hacer sentir bien a todas las personas que trabajen con nosotros. Yo he aprendido que eso da mejores resultados. Y para tener esos resultados, obviamente uno tiene que sentarse un buen rato con el vocalista, escucharlo a él, decirle, imagina que yo no existo. Tú canta tu canción como lo harías si yo no estuviera aquí. Y en ese momento entonces tú puedes empezar a planear desde ese momento la estructura de la canción. Tú empiezas a mezclar y a masterizar desde ese momento. Eso muchos productores a veces no lo sabemos hasta que ya pasan varios años. ¿A qué me refiero con esto? Si tú vas a tener una voz, por ejemplo, que en la mezcla va a tener una reverberación media, esto quiere decir que no va a haber tanto espacio para otros elementos como si la voz tiene casi nada de reverberación. Entonces en ese momento tú, como productor, dices, lejos de meter tanta armonía, hago el arreglo minimalista. Entonces puedes ahorrar incluso hasta miles de pesos sabiendo planear bien lo que es una canción. Entonces ahí es donde tú desde el momento en el que estás con el vocalista, tú en ese momento ya estás planeando costos, planeando arreglos, planeando cuál es el ingeniero de mezcla adecuado, quién es el ingeniero de masterización adecuado, qué microfonía vamos a usar, a qué estudio lo vamos a llevar o la vamos a llevar. Porque también uno va conociendo las personalidades de los ingenieros y de los cantantes, digamos. Entonces en este caso si el cantante por ejemplo es uno mismo, como aquí tenemos varios vocalistas, les recomiendo mucho que sean cuidadosos en esta parte. Estudien y desarrollen mucho su talento para que cuando lleguen a un equipo de trabajo realmente nosotros les ayudemos a materializar y a pulir eso. pero sí tiene que haber un estudio previo, sí tienen que saber sus intervalos, sí tienen que saber cuál es su rango, sí tienen que haber estudiado la canción, no pueden llegar a no saberse la letra, sí pueden tener referencias, pero entre más preparados ustedes lleguen, más espacio a la creatividad van a dar. ¿Por qué? Porque la gente que estemos ahí nos vamos a dar cuenta de que ustedes están preparados y son profesionales y que you really care, que les importa su actitud, digamos que les importa su desarrollo como vocalistas. Entonces, la creatividad es un recurso también, ¿para qué? Para lograr metas más rápido. Como les decía, en el momento en el que tú eres creativo y piensas fuera de la caja, como se le llama en inglés, outside the box, puedes hacer uso más eficiente de todos tus recursos. Porque en vez de ser creativo, digamos que sin sentido, eres creativo con una finalidad. Entonces, dejar que la creatividad fluya en cualquier etapa de la producción requiere que estés alerta de que hay veces que te puedes atrapar en tu propio pensamiento. ¿A qué voy con esto? Como productor, ingeniero en audio o cantante, a veces uno puede llegar a creer que tiene la verdad absoluta. Siempre hay reglas y fórmulas que te llevan a resultados competitivos, pero también muchas canciones a nivel general de la historia de la humanidad fueron únicas porque rompieron algún tipo de regla o hicieron algo innovador que nunca antes nadie había hecho. Entonces, el saber empatar estas dos formas de hacer las cosas correctas desde la parte técnica. ¿A qué me refiero a hacer las cosas correctas desde la parte técnica? Por ejemplo, usar un micrófono, un preamplificador y un compresor. Esos tres elementos pueden hacer que controles muy bien como ingeniero en audio y como productor la ejecución de tu vocalista. Que no es lo mismo que si yo ahorita saco mi celular y te grabo así directo. Que también uno lo puede hacer si el concepto es subir un video casero. Pero digamos que para que una canción sea competitiva a nivel global en Tidal, Pandora o Spotify, todos los ingenieros sabemos que hay formas de llegar a esos resultados. Pero a la vez, saber experimentar. Entonces, hay que asegurarnos que tenemos el balance correcto entre la planeación, la rutina y también dar oportunidad a la creatividad y a la espontaneidad en el estudio. Muchas veces, ¿qué limita nuestra creatividad a nuestra espontaneidad y por qué hacemos canciones que parece que fueron hechas con la ley del mínimo esfuerzo? Puede ser que no tenemos el suficiente tiempo, que no tenemos los suficientes recursos o que no tenemos el suficiente digamos que visión, ¿no? De que hay una manera de hacer las cosas con mayor excelencia y calidad. Entonces, en cualquier producción nos debemos de preguntar ¿qué pasaría si trato tal cosa? Y entonces, aquí es donde vamos a empezar a ver qué pasó en Estudio 19 ese día que hicimos esta sesión. La creatividad es muy intensa ya que tenemos que salir de nuestra zona de confort y entrar a lo desconocido. Cuando tú trabajas con diferentes ingenieros como productor o como cantante te das cuenta que todos tienen ya su fórmula, tienen algo que les funciona muy bien y que ellos ya saben por qué. Ya saben por qué eligen tal microfonía, ya saben por qué deciden ponerte en tal lugar del control room, ya saben por qué setean sus ratios en el compresor a tal nivel. Ellos, hay muchas cosas que ya las saben, por eso son excelentes, por eso son quienes son. Y a la vez, cuando tú les das la oportunidad de decirles ya te entregaron un resultado con digamos que todo lo que ellos consideran que es elemental para tener una buena grabación de voz y ahora tú les dices ¿qué es lo que nunca has hecho en el estudio para grabar una voz que crees que podría funcionar? Y aquí es donde entramos a la parte de hacer uso de la creatividad y como bien decía Einstein, él como físico sin la música no hubiera llegado a veces a todas las conclusiones que llegó nosotros como músicos o como ingenieros a veces necesitamos también pensar en la física en cómo están construidos nuestros micrófonos porque alguien un día decidió hacer un micrófono y ahora sí les voy a contar una anécdota. en estudio 19 yo llevaba ya trabajando dos años y este micrófono del cual ahorita les voy a contar nunca en mi vida nadie lo había usado nadie ¿por qué? porque la voz se graba con tales cuatro micrófonos predilectos los que todo mundo utiliza ¿por qué? porque dan muy buenos resultados evidentemente pero hay más cosas hay otro tipo de microfonía entonces ahí es donde entra y les quiero ser muy intensa en este punto no aprendes a ser buen productor ni a ser buen audio en uno ni en dos ni en tres años toma prácticamente yo creo al menos una década yo empecé a trabajar en estudios profesionales en 2010 hoy casi diez años después ya llegué al punto donde sé que puedo entregar una canción competitiva a nivel global y eso toma demasiado conocimiento no puedes ser creativo si no entiendes las bases entonces para los que se quieran dedicar a esto sí les recomiendo mucho que elijan un área de especialidad y lo demás lo sepan lo suficiente no quieran abarcar todo si está bien saber pero si ya tienen ustedes una línea que es su línea les recomiendo más que se enfoquen en esa y busquen trabajar con personas que sepan cien por ciento bien la otra especialización aquí voy con esto por ejemplo como productor puedes no necesariamente saber las especificaciones de todos los micrófonos existentes del mundo pero si trabajas con un buen ingeniero de grabación ese simple hecho a ti ya te colocó en otro nivel porque tú absorbes y compartes lo que es tu inexperiencia en esa rama en específica y vuelves un eslabón que para ti era débil en tu comprensión de la producción musical lo vuelves un eslabón fuerte porque estás trabajando con la gente adecuada entonces algo que yo he aprendido mucho en mi vida es eso como productora si quiero entregar resultados competitivos tengo que lograr la manera de trabajar con la gente adecuada esto nos ahorra canciones que no llegan a ningún lado pérdida de tiempo esfuerzo y motivación o casi acabar uno loco porque uno quiere saber todo y después dices ¿por qué no suena bien? ¿por qué la escucho en un lugar y no suena bien? y ya te vas a la cadena de producción y dices pues es que no contemplaste aspectos elementales que un buen equipo de trabajo si hubiera contemplado entonces en estudio de 19 tenemos ya digamos que la experiencia de varios ingenieros que no solo ya tienen más de 40 años de trayectoria sino que son apasionados del audio entonces ahí es cuando yo como productora he sido cobijada de gente muy capaz si sumas tú propia aptitud con esa capacidad puedes entonces empezar a ser alguien creativo ¿por qué? porque ya no vas a hacer cosas creativas pero que estén mal hechas espero explicarme entonces aquí ahorita les voy a empezar a mostrar cómo sucedió la grabación y qué distintos tipos de micrófonos usamos y esto a qué se traduce ya en la mezcla en el máster y finalmente en tu carrera como músico ingeniero productor o lo que sea que se hace en esta rama de la industria musical entonces vamos a escuchar primero la grabación original y ahorita les voy a contar cómo la logramos y después vamos a escuchar las tomas creativas Estudio 19 para quien no lo conozca ¿hay alguien aquí que no conozca Estudio 19? Ok Estudio 19 es un estudio acreedor a tres Latin Grammys es un estudio de grabación mezcla y máster ahí se hacen proyectos desde un Ed Sheeran que ha sido en el 2019 el artista más escuchado de Spotify hasta una Lucero que cuyo álbum de rancheros estuvo en el chart número 5 como tres meses realmente en el estudio se hace todo tipo de géneros yo he trabajado en jazz funk rock pop mariachi reggaetón blues realmente creo que no hay cosa que no me haya tocado hasta banda y ahí es donde entiendes que ya también tú si te quieres especializar en un género en específico está bien en mi caso trabajar en todos estos proyectos me dio las herramientas para saber tomar decisiones y para hacer analítica en cuanto a lo que sí funciona para un género puede no necesariamente funcionar para otro y por qué en esta grabación realizada en estudio 19 tenemos aquí ahorita nuestra cantante ella es María Cantú vocalista corista de María José La Josa ella también es vocalista de Disney y compositora ella fue la vocalista que utilizamos para esta grabación en el estudio después el ingeniero fue el ingeniero Mintel Alonso y yo fui la productora y la ingeniera de postproducción entonces ¿cuál es mi consejo inicial? haz que tu cantante se sienta a gusto cuando estás en el estudio y además de entregar un buen resultado te la pasaste bien es el momento donde entiendes que sucedió una buena sinergia entonces eso se percibe en tu relación a largo plazo con tus músicos en vez de que digan ay no no sé pero me sentí incómodo no pude dar el tono me pusieron una mala cara al contrario todos estamos en esta profesión para crear arte arte que a la gente le desate ¿qué? sensaciones experiencias emociones que no les desataría ninguna otra cosa en el mundo más que escuchar su canción favorita y todos sabemos lo que se siente escuchar tus canciones favoritas entonces cuando estás en el estudio trata de que el músico sienta que está haciendo en ese momento su ejecución favorita que salga de ahí sintiéndose a gusto ya que lograste eso ¿qué sugiero yo para que la producción sea creativa? que utilices diferentes digital workstations utiliza diferentes métodos si puedes claramente y si tienes los recursos que yo pienso que la meta en la vida es cada vez ir teniendo mayores recursos de hacer tu música con mayor creatividad y con mayor libertad ya que utilizaste diferentes digital workstations en la preproducción conoce bien a tus cantantes lo que yo les decía conoce bien su rango su interpretación yo conozco ya también a ciertos cantantes con los que he trabajado que sé incluso cuando tienen un mal día porque cortaron con el novio o algo así porque se refleja en su ejecución entonces tú en ese momento tienes que entrar como psicólogo y tienes que hacer lo que tengas que hacer para sacarlo de cualquier problemática que es en la cual esté y llevarlo a esa zona libre y creativa y justamente artística que tiene y eso transmitirlo y lograrlo en la grabación entonces de ahí cómo podemos lograr sonidos creativos en nuestra grabación entonces aquí lo primero que vamos a empezar a hacer es hacer pruebas a María lo que hicimos es que le colocamos cuatro diferentes tipos de micrófonos el primer micrófono era un RE20 Electro Voice dinámico hoy en específico no es taller de microfonía solamente los voy a mencionar pero a los que les interese especializarse en grabación de voces si les recomiendo yo que se den una muy buena preparación en patrones polares en todos los distintos tipos de cápsulas que existen y que sepan realmente muy bien el por qué de cada micrófono y en qué en qué tipo de voces te funciona mejor hay micrófonos que su respuesta en frecuencia funciona mejor en voces femeninas más agudas y viceversa entonces para los que se quieran especializar en grabación les recomiendo edúquense mucho en micrófonos obviamente también en compresores y en ecualizadores para los que sean vocalistas busquen relacionarse con los ingenieros de grabación adecuados que sepan realmente sacarle jugo a su voz y llevarlos a esa parte de ustedes que cuando se escuchen grabados digan oh ni yo sabía que podía sonar así entonces a ella le pusimos cuatro micrófonos distintos el primero un micrófono dinámico electro voice el segundo un RCA44 de listón el tercero un Neumann U47 de condensador y el cuarto un Neumann U87 de condensador en todos estos micrófonos realmente ella dio una ejecución sumamente similar ella ya había estudiado sus intervalos su interpretación su respiración digamos que del lado de nuestra fuente no hubo variaciones prácticamente donde si hubo variaciones es al darle play como cada micrófono distinto había trabajado su voz como como votación unánime todos los que estábamos en el estudio decidimos que la grabación capturada por el Neumann U47 era la que todos votábamos que se escuchaba más completa con los armónicos digamos balanceados entre los graves medios y los agudos realmente con una sensación de estar completo el sonido no lo notábamos ni excesivamente agudo ni excesivamente grave obviamente hablo de esto trabajando en un estudio perfectamente calibrado donde tienes tus monitores con una respuesta prácticamente plana de alta fidelidad y tu cuarto está tratado porque si los escuchas en otro lugar las cosas son muy distintas la acústica de cada habitación es distinta si tú no trabajas en un estudio profesional de grabación puede ser que tú lo oigas ahí de una manera pero ya que lo oigas en otro lugar va a sonar totalmente distinto y esto es porque la acústica del cuarto donde estás trabajando no está trabajada no está controlada de tal manera para que los ingenieros puedan tener una referencia fidedigna independientemente del lugar donde lo escuches entonces el micrófono Neumann U47 ha sido usado en cualquier cantidad de grabaciones de voz siempre te entrega un buen resultado y en este caso no fue la excepción de ahí utilizamos un preamplificador George Massenburg Labs 8200 y de ahí un compresor UREI 1176 entonces para quien no sepa qué es un preamplificador un preamplificador le da al micrófono el voltaje necesario para funcionar básicamente lo voy a decir muy sencillo cada preamplificador según su composición puede manipular el sonido puede meter o quitar ciertos elementos entonces ahí es donde también un buen ingeniero de grabación ya sabe hasta dónde sí usar uno o hasta dónde no entonces desde que un ingeniero de grabación esté escuchando la voz de un vocalista él o ella van tomando decisiones y cómo puede ayudar uno como productor si ya tienes de preproducción una maqueta de la canción muéstrasela para que el ingeniero entienda ok es una canción pop es una canción electrónica es una canción de folclor qué tipo de arreglo va a estar para que él o ella vayan también en su toma de decisiones contemplando es como un gran rompecabezas tú vas poniendo cada pieza y a veces no sabes nada pero si tú ya tienes digamos que 20 piezas puestas es más fácil que vayas poniendo cada vez otra pieza en su lugar entonces como productor es mucho mejor que tú a tu ingeniero de grabación le compartas la mayor cantidad de información posible que tú tienes de la preproducción para que esa persona tenga la capacidad de tomar mejores decisiones y otra vez esto te hace que a la larga gastes menos dinero o tengas menos errores porque si tú llegas con una serie de decisiones incorrectas a la mezcla o el máster ahí es donde tienes que una canción deficiente en la cual se pierde la voz o hay demasiado movimiento en el arreglo o hay demasiados problemas de toda índole por no contemplar este tipo de cosas por no trabajar con tu equipo hay que entender muy bien que una canción es un equipo una canción fue mucha gente cuya experiencia conocimiento pasión y aptitudes generaron que en todos los procesos de la producción se tomaran las decisiones correctas entonces este amplificador y este compresor no se escogieron nada más porque son los primeros que Mintel vio sino porque él con todo su bagaje con todos los años y escuchando a María determinó que era la fórmula adecuada entonces que sigue ya que tenemos micrófono adecuado preamplificador adecuado y compresor adecuado escuchamos bien la toma tomamos decisiones si sentimos que hubo un error de afinación o de tempo regrabamos pero ya con ese micrófono específico ahora sí nos ponemos perfeccionistas ya pasamos la primera etapa de ver con cuál micrófono de los cuatro que elegimos ahora que ya tenemos decidido qué va a hacer con el Neumann ahora sí le digo a María María sientes que tú me puedes dar algo mejor sí o no si ella me dice ya es mi mejor ejecución yo respeto eso si yo la conozco y sé que no es su mejor ejecución y que estaba nerviosa o algo así le pido que me dé otra aquí viene mucho esto que les digo conocer a tu vocalista si oyes algún errorcito por ahí de afinación se puede corregir desde la fuente o le metes un pelito de gato al autitune al melodyne y si hay algún error de tempo lo puedes corregir con edición todo eso lo analizas esto a veces no es necesario decírselo al cantante porque los cantantes como todo artista a veces no quieren pensar que hicieron algo mal y no es que hayan hecho algo mal simplemente es que los productores y los ingenieros somos o bueno al menos yo perfeccionistas y uno no lo hace con afán de molestar entonces también aquí según tú conozcas a la persona ves hasta qué punto le dices los digamos que le marcas los detalles exactos o simplemente le pides otras tomas si ves que no es necesario te quedas con la toma que te guste y ya esto depende mucho de de tu propia decisión como productor como ingeniero de grabación y de tu vocalista cuál es la finalidad que tengas una toma que esté con sentimiento con emoción con interpretación buena dicción bueno excepto que quieras cantar y que no se te entienda como a veces hacen algunos cantantes también es válido pero si te interesa que tu letra sea comprendida de manera correcta cuidar mucho la dicción que todas las palabras se entiendan entonces digamos que ya que cubriste los básicos de una buena toma ahora sí podemos proceder a la parte creativa vamos a decir que ya tenemos lo básico o sea ya logramos que la lead vocal esté bien lograda ya la vocalista se siente cómoda su nivel en audífonos es correcto su reverberación es correcta su poquito de delay nosotros en el control room tenemos todo bien controlado nuestro amplificador todo está bien ahora sí que podemos hacer entonces vamos a escuchar un compás de lo que grabamos con María y digamos que esta es la parte más básica y pues desnuda de lo que sería una producción vocal imagínense la canción favorita de ustedes que ahorita tomaran ese pedacito simple y sencillamente de la voz sin ningún proceso extra sin nada sin ninguna reverberación ningún delay ningún nada y la escuchan no sé si algunos han escuchado a veces los multitracks que suben ingenieros o productores de las canciones por ejemplo de Michael Jackson Quincy Jones sube muchas cosas y te das cuenta de el antes y el después primero la toma está lo mejor lograda posible y ya de ahí vas sumando elementos sumando 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 entonces ahorita vamos a escuchar la primera toma y esta digamos que es María Neumann U47 para amplificador compresor 1176 y ninguna edición de afinación porque ella es top ahora sí vamos a verla entonces ya con eso nosotros tenemos una voz que la escuchemos donde la escuchemos en cualquier sistema de reproducción aquí o en Japón o en donde sea va a sonar con ese balance en frecuencias no tiene problemas ya de digamos que una distorsión porque estuvo muy arriba el gain del preamplificador digamos que es una grabación en términos profesionales correcta ahora sí empezamos a jugar con nuestros recursos para pulirla estos dos audios que vamos a escuchar el número dos y el número tres son digamos que los más elementales en cualquier canción y ahí es como prácticamente no existe canción alguna donde no haya un poco de reverberación y delay entonces estos digamos que serían como los básicos los de bolsillo para cualquier ingeniero de mezcla el primero es una reverberación con un poco de delay de una reverberación con una AKGADR 68K y lo que escogimos fue un preset complex plate entonces ¿se acuerdan bien cómo sonaba hace ratito? vamos a escuchar ahora entonces ahí empezamos a darle a la voz más profundidad más cuerpo y la empezamos a ampliar la podemos ampliar en la mezcla tanto como querramos o como les dije ¿no? muy poco entonces ahora acá abajo tenemos una TC Electronic 2290 a 55 milisegundos y 111 milisegundos esto este tipo de periféricos los seteas según el tempo de tu canción no son presets ya digamos que predeterminados tú decides qué tanto le quieres dar según el tempo de la canción entonces vamos a escuchar la diferencia con el AKG entonces ahí como productor ingeniero puedes empezar a imaginar y planear cómo va a sonar la canción porque cuando tú tienes la preproducción digamos puedes tener un 80% de la idea de la canción pero en cuanto la empiezas a materializar parte por parte ya de manera profesional con los con los recursos adecuados tú entonces en ese momento puedes decir ¿sabes qué? que pienso que mi voz suena tan bella con una reverberación un poco más grande que la que yo tenía en la preproducción que quiero darle más prioridad al protagonismo justamente de la voz ¿no? entonces toda esta toma de decisiones surge en base a la creatividad tú ya traías un mapa de producción pero das chance a que lo que vas oyendo también sea parte del trabajo en equipo sea parte de definir a dónde va a llegar la canción entonces la reverberación y el delay digamos podría sonar a que es algo de bolsillo y algo básico pero también es un elemento creativo también tú no es lo mismo construir una canción por ejemplo con un arreglo de cuerdas donde la reverberación está tratada en todos los elementos con mucha cautela para generar una intimidad al escuchar la canción que te meta una atmósfera a que si lo grabas y no le metes este tipo de recursos ¿no? entonces todo esto nos va ayudando ¿a qué? a que la creatividad de la mano con la tecnología nos lleve a tener una canción que escuchemos y disfrutemos entonces de ahí digamos que ya nosotros en el estudio estábamos todos juntos pasándola muy bien y dijimos ahora sí vamos a tener muy claro que ya tenemos una grabación decente ya tenemos nuestras reverberaciones y ahora sí le dijimos a María vamos a ponernos a hacer lo que se nos ocurra y que se nos ocurrió utilizar micrófonos que nunca nadie había usado al menos en el estudio mientras yo trabajé ahí para grabar voz nos pusimos a pedirle a ella y también ella colaboró creativamente a que grabara de distintas formas en vez de así le utilizamos varias cajas y ella movía su cara para generar efectos de flanger de rotaciones de trémolos entonces empezamos a hacer muchas cosas que dieron estos resultados que les voy a mostrar ahorita vamos a hablar un poquito de los micrófonos de carbón ¿alguien aquí ha trabajado con un micrófono de carbón? en el estudio encontramos una joya que es un micrófono de carbón los micrófonos de carbón nacieron en 1870 y fueron refinados en 1886 este micrófono era empleado para el broadcast de radio entonces en New York en la Opera House en 1910 digamos que fue cuando lo empezaron a utilizar para ejecuciones musicales de ahí digamos que no se supo mucho de este micrófono hasta la actualidad entonces ¿de qué consiste? de dos capas separadas de metal las cuales tienen como tal granulaje de carbón entonces ahora es muy difícil encontrar un micrófono de carbón son prácticamente escasos son muy raros ya no se fabrican entonces sacamos este micrófono del tesoro de oculto de la bóveda del estudio y es el que están viendo ahí abajo a la izquierda el negro y entonces se lo pusimos a María hicimos esta grabación que sigue lo más interesante y les voy a decir que ningún ingeniero al que yo le muestro esta grabación cree que eso es directo de micrófono siempre piensan que le metimos distorsión o algún efecto de pedal de guitarra para un crunch o algo o sea nadie nunca cree que esto salió de un micrófono y lo vamos a escuchar entonces aquí lo que sucedió es que nos dimos cuenta de que teníamos recursos en el estudio que habíamos estado pues pasando por alto a la hora de grabar voces entonces esto a mí me sirvió como productora para darme cuenta de varias cosas a veces tú le podrías haber metido esto a la voz en un proceso previo perdón posterior pero aquí hacerlo con María ¿a qué nos ayudó? a que si yo decidiera como productora aquel lead vocal va a tener elementos de ese micrófono desde la grabación tú puedes trabajar cosas por ejemplo si este micrófono de carbón hace que se escuchen un poco más los agudos entonces tú encuentras la manera de mandar una ecualización que te corte un poquito en 3,5 kilohertz entonces lo que me di cuenta es que al ponerle este tipo de micrófonos a ella ella también iba reaccionando de otra manera al escucharse entonces digamos que esta es la parte de si hay muchas cosas que podemos hacer ya que no están los músicos en el estudio pero también hay otras que sí podemos hacer ellos estando ahí y llegar a resultados que cuando la gente escuche la canción a nivel comercial sean distintos que todo lo que estamos oyendo tradicionalmente entonces para nosotros fue un gran descubrimiento este micrófono y darnos cuenta de que a lo mejor no lo usas para toda la lead vocal pero sí para reforzar ciertas frases entonces tienes tu arreglo vocal y tienes una frase limpia y luego una con el proceso del micrófono de carbón y todo esto hace que que al final tengas una canción única con un proceso que no es el tradicional de todos voz, reverb y delay y ya si no vas sumando elementos de ahí nos vamos a pasar a un Leslie custom effect el efecto Leslie es una reproducción del efecto Doppler el efecto Doppler es cuando se altera o se modifica el sonido moviendo el donde está la fuente es lo que pasa cuando escuchas una ambulancia a lo lejos a cuando la escuchas a lo cerca el sonido es el mismo pero tú al estar cerca o lejos lo oyes diferente entonces el efecto Leslie como lo buscamos replicar ella introdujo su cara en ese fragmento que vemos ahí y se generó esto para los que ya saben muy claro la diferencia entre paneo y no paneo esta grabación en específico si la oímos en audífonos tiene o sea se disfruta mucho porque percibes perfectamente cómo la voz va y viene del lado izquierdo al lado derecho entonces es lo mismo tú podrías hacer esto en un software de edición automatizando tu paneo en la postproducción aquí lo logramos en el estudio entonces hasta nos sirve también a nosotros como productores productores para que los músicos en su show en vivo puedan también entender a lo mejor ellos cómo agregar elementos extra que generen este tipo de recursos ellos por ejemplo no necesariamente ya con sus ingenieros sino ellos mismos o sea es como el microfoneo te acercas y te alejas según cuál sea la amplitud de tu voz si vas a cantar bastante fuerte porque quieres que la nota impacte mucho te alejas eso es algo elemental pero aquí María descubrió que también podía hacer ella un Leslie rotor cabinet ella sola entonces a mí nunca me había tocado que un vocalista hiciera eso siempre se lo metíamos con un proceso extra de un periférico o de un plugin luego este efecto que sigue se llama Chorus Effect este efecto es muy raro también que se utilice para la voz generalmente no se utiliza para la voz aquí decidimos si usarlo para la voz entonces un Chorus Effect toma la señal que tú le diste de fuente y tú CTAs qué quieres que haga con ella yo aquí puse que le diera un grade en 5000 al 50% en 11.0 de intensidad y sonó esto esto sí es un plugin de postproducción aclaro entonces este tipo de recursos por ejemplo para música electrónica son increíbles porque tú puedes ir balanceando lo que es la voz más melódica y limpia el lead vocal con de repente en el coro meter estos efectos y eso hace que el coro se sienta más poderoso que teniendo una voz tú construyes ya lo que es más una cama atmosférica porque estás no sólo duplicando sino triplicando cuatruplicando y quintuplicando tu señal inicial entonces también tú le muestras esto al vocalista y te dice podemos hacer eso en la mezcla y tú dices claro entonces todos estos elementos van sumando todo va sumando a la construcción de lo que al final del día va a ser nuestra canción finalizada de ahí nos pasamos a lo que es un Charles Flanger Rotter Effect y este se hizo mitad y mitad usamos un plugin de Flanger y usamos también un periférico del estudio que es una Yamaha SPX 990 entonces digamos que aquí metes dos cosas a la misma vez un plugin digital y un procesador que viene de toda la producción análoga entonces aquí lo que logramos es lo mismo casi no se utilizan flangers en la voz es más tradicional que se utilicen en las guitarras y vamos a ver cómo suena entonces por ejemplo para la parte del bridge de la canción a lo mejor este elemento de chorus con Flanger te da toda una un sonic flavor le llamamos en español sería un sabor sónico que hace que existan esas transiciones en cada sección de la canción tu sección A que es el coro suena de tal manera tu sección B de otra tal manera y tu sección C de otra tal manera y todo esto que genera que las personas cuando escuchen en tu canción se den cuenta o no van siendo atrapadas por nuevos sonidos a cada ratito o sea les estás metiendo nueva una nueva sensación al oírlo ya sea con audífonos o en o en este tipo de aparatos para audiencias entonces todo eso nos ayuda a que como productores y como ingenieros a que a la larga en nuestra carrera cualquiera que oiga nuestra música sabe lo que hubo detrás sabe que no fue nada más break and play sino que realmente diste oportunidad a ir llevando la producción casi casi estirarla al límite de la creatividad versus tecnología versus análogo y digital y juntar todo eso con el talento básico que es un músico para al final del día entregar canciones que estén con todos los elementos pues bien logrados de ahí vamos a escuchar un efecto trémolo y vamos a escuchar dos distintos el primero tiene un trémolo mediano y el segundo ya tiene un trémolo más intenso esto lo logramos en el estudio con María moviendo su cara de izquierda a derecha en el primero fue así círculos en este fue de izquierda a derecha y después le metimos con un SPX-9011 de Yamaha un autopanner un paneo automático ahora este que vamos a escuchar después es el lead vocal original del U47 con un plugin trémolo el plugin hacía un bandpass en 3.1 kHz con una amplitud de 768 Hz a 12,3 Hz con un RAID de 1 por 16 entonces todo esto van siendo recursos que nos hacen que la voz vaya sonando de todas estas distintas formas y al final podamos tomar decisiones sabes que que ese trémolo me gustó para el bridge sabes que que el otro me gustó para el coro para que reforcemos todo lo que es el arreglo vocal y así tú vas haciendo la planeación de tu mapa de producción ahora vamos a escuchar una reverberación a la reversa esto se hace copiando en un canal extra tu track inicial literal a la inversa entonces esto que hace que tu reverberación suene un poquito más definida que si fuera normal ¿por qué? porque oyes como letra doblada luego hay gente que cree que las canciones que tienen cosas así ya son como que traen mensajes ocultos y eso entonces también podemos ahí jugar con la controversia esta de plano sí ya es efecto inverso absoluto seco sin reverberación y el que sigue es igual a la inversa con reverberación y por último tuvimos un track binaural con este nos divertimos muchísimo queremos agradecer a Julio Bracho de Sennheiser México todo el equipo de producción de estudio 19 por facilitarnos la cabeza dummy head el Q100 para hacer estas grabaciones binaurales ¿qué significa una grabación binaural? una cabeza binaural es un micrófono estéreo el cual literal tiene dos cápsulas dentro dos cápsulas de condensador que se busca emular la percepción humana del sonido no a través del paneo el paneo que te da te da que lo pongas derecha o izquierda como tal algo binaural es digamos que lo que sucede en el cuarto de manera natural todo todo lo que tú escucharías no tomas una grabación lead center y la mueves sino que tú como audiencia escuchas lo que escucharías si tu cabeza estuviera ahí en ese momento escuchando todos los instrumentos entonces la cabeza binaural se utiliza muy bien para ensambles vocales para baterías para en cualquier momento donde quieras en la mezcla dar una imagen estéreo similar a la que se escuchaba ahí en la grabación no con el paneo sino con lo que sucedió naturalmente en la habitación entonces vamos a escuchar la grabación primero es ella sola y ella sola se va doblando y otra vez si escuchamos esto con audífonos escucharíamos a ella como si viniera de varias fuentes entonces para lo que nos ayudaría la cabeza binaural es para en el control room de una vez nosotros ir creando una imagen estéreo en vez de ella replicarnos tomas lead center ella nos replicó tomas desde este lado de la oreja de la domigé desde este desde este desde este y tú bajas eso a tu mezcla y ya está paneado naturalmente digamos ahora sí vamos a dar espacio a un par de preguntas alzó la mano por ahí era justo lo que había la duda que tenía era lo que contestaste ahorita de si ella se paneaba no mueves el micrófono más bien juegas con la espacialización ella es la que genera el paneo exacto moviéndose exacto si tuvieras más vocalistas pues los colocas o las colocas de una manera ya estratégica y tú ya vas a tener en tu toma ese paneo natural mi pregunta es con relación a la aproximación que tienes con la alineación de las tomas y las fases o sea sabemos que de repente se puede replicar ¿no? el canal y sobre de ese tú trabajas ya inclusión de efectos plugins lo que sea pero cuando tú haces un trabajo de doblar tomas ¿no? ahí haces algún tipo de corrección en alineación o en tiempo como para obtener ciertos resultados a lo que en mi personal experiencia justo por eso hablo de trabajar con buenos ingenieros de grabación yo me cobijo de eso si Mintel me dice algo esa es área de Mintel ¿no? o sea mi área es como productora dar las bases a que suceda esto y ya el que necesito que esté enfocado en esos detalles técnicos es el ingeniero de grabación ahí es donde les digo ¿no? muy importante saber de todo pero no puede nadie ser máster en todo entonces cuando trabajes con alguien cosas detalles técnicos que tú sepas que tú por tu propia experiencia se te pueden pasar por alto asegúrate que hay alguien en el equipo que sí tenga al 100% la experiencia para que no haya ningún error de este tipo de fase de nada ¿no? ¿alguna otra pregunta? bueno pues por último muchas gracias a todos me pueden encontrar en Twitter en Facebook en Instagram como Michelle de Sashí y bueno en el estudio estamos todos los días prácticamente del año haciendo producciones de todo tipo entonces también si a alguien le interesa recibir asesoría sobre su música en cualquier etapa de la producción en la que se encuentren no duden en contactarme para cualquier parte de México también desde el streaming que nos están visitando manden un mail por favor a md-productions arroba live punto com y bueno gracias a todos otra vez por estar aquí y espero que apliquen toda esta parte de la creatividad en sus producciones y que a todos les vaya muy bien en sus carreras no escuché lo que ah no esto no fue un track esto fue específicamente diseñado para la ponencia o sea los audios los grabamos para mostrarlos así solitos no como una canción final ya otro día vengo a dar otra ponencia sí pues muchas gracias Michelle de nada sí la verdad estamos muy contentos pues por todo este conocimiento yo creo que pues nos vamos diferentes ese es el objetivo que tenemos aquí formarnos intercambiar experiencias y ver cómo podemos mejorar nuestro trabajo día a día y te tenemos este un pequeño regalito ay qué lindo muchas gracias por habernos acompañado y un reconocimiento y les pido perdón 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 y les pido un aplauso para Michelle gracias gracias y gracias a ustedes las actividades siguen hay que desalojar ahorita la sala para volver a hacer el conteo muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.